Tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hola, bienvenidos a más un estudio de la Biblia. Qué gusto estar con ustedes. Les quiero hacer una pregunta. Ante el peligro, ¿cuál es tu primera reacción? El estudio de esta semana es sobre Jesús, el ancla del alma. Estoy con mis compañeros y voy a pedir que cada uno de ellos se presenta y nos diga cuál es su reacción ante el peligro. Hola, mi nombre es Virginia Bet y mi primera reacción ante el peligro es gritar. Mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez y mi primera reacción ante el peligro es correr. Hola, mi nombre es Frania Brígido y mi primera reacción ante el peligro, claro, dependiendo del peligro, es un momento de shock y después acción. Muy bien. A mí depende mucho de la situación. Así que, para empezar, vamos a tener una palabra de oración y voy a pedir a Vicky que nos lleva en oración. Vamos a orar. Querido Jesús, en este día te damos gracias por todas las bendiciones que derramas en cada uno de nuestros días. Te damos gracias porque siempre estás de nuestro lado y te pedimos que ahora que vamos a estudiar tu palabra, ahora tú puedas guiarnos en este estudio para aprender las verdades acerca de ti. Quédate con nosotros y bendícenos en este estudio de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La audiencia de Hebreos estaba enfrentando un gran peligro y la carta a los Hebreos nos revela que era la autocompasión y la falta de fe. ¿Será que estos peligros pueden ser potencial para nosotros en estos días? Voy a pedir al pastor Jair que nos pueda abrir la Biblia y leernos entonces nuestro texto base para el estudio en esta semana. Muy bien. Quiero compartir con ustedes lo que dice el capítulo 6 de Hebreos en los versos 4 y 5 que dicen Estos textos mencionan cosas muy interesantes acerca de cómo los creyentes tuvieron que enfrentar esta situación. Y la primera cosa que menciona aquí el texto o la carta a los Hebreos es que fueron iluminados. Obviamente cuando aquí menciona iluminados es que salieron de unas tinieblas, que se apartaron de las tinieblas para andar, como dice el texto de la Escritura, a su luz. Y así ellos experimentaron un proceso que nosotros comprendemos teológicamente como la conversión, ese cambio de vida de andar en tinieblas, ahora andar en la luz. Esa luz implica una liberación del pecado, tal como lo presenta Efesios capítulo 5 en el capítulo, en el versículo 11. Y también añade, 1 Tessalonicenses 5, 4 y 5, menciona acerca de la ignorancia, que es algo de lo cual muchos podemos pecar, es decir, no conocer algo que es importante. Entonces pues podemos encontrar que la iluminación es un acto de Dios consumado a través de Jesús, que es el resplandor de su gloria. Así es. Y otra cosa que pasó a los creyentes cuando eran fieles, es que dice que gustaron del don celestial. Y hay una frase que es como un sinónimo de esta frase de gustar el don celestial, que es que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y es que el don de Dios puede referirse a dos cosas. Una es que puede referirse a su gracia o también al Espíritu Santo, a través de quien Dios imparte esa gracia. Entonces, como ellos gustaron de ese don celestial, pudieron experimentar la gracia de Dios. Por último, también en esta parte menciona que gustaron de la buena palabra. Y eso se refiere a que realmente experimentaron personalmente la verdad del Evangelio. Y un ejemplo que me recuerda a esto es Job. Ustedes recuerdan que Dios lo veía como varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, después de todas las calamidades que le pasaron a Job y que él pues no cedió ante las tentaciones, en Job 42.4 dice, leo de la versión de traducción en lengua actual y dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Y creo que eso se refiere a gustar de la buena palabra, que nosotros realmente experimentemos la transformación y vivamos un cristianismo auténtico. Muy bien, así es, la experiencia de la salvación. Otro elemento que nos presentó la lección es negarse a sí mismo y tomar su cruz. Nuestra vieja naturaleza que fue crucificada con Cristo Jesús y también ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué significa estos tres conceptos para nosotros hoy en día? Pues aquí podemos leer, bueno, se menciona también la palabra imposible. Decía que era imposible que pudieran, pues, obtenerse salvación, pero es muy interesante porque también menciona el término crucificar nuevamente a Cristo. ¿Cómo podrían lograr eso, no? Y es que es una expresión figurativa que busca describir lo que sucede en la relación entre Jesús y el creyente porque es imposible que Dios restaure a los que recayeron porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. También en el estudio de Hebreos 6 vemos que se menciona y quiero invitarlos a que busquen conmigo Romano 6, perdón, Romano 6, 3 y 4 para el estudio de este día. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y una de las partes importantes de esto de imposible de renovar es que el propósito de la vida cristiana al final es que suframos una especie de muerte muriendo al yo para recibir la nueva vida que Dios quiere darnos. Y eso nos lleva a una lucha entre Cristo, lo que Cristo quiere hacer por mí, y yo, mi ego. Pastor, ¿qué nos tiene que decir en base a esto? Pastor, ha mencionado algo muy importante, muy sobresaliente. Uno tiene que dejarse llevar en esa lucha y debemos permitir que Jesús sea el que gane, no yo. Porque en algunas ocasiones en esa lucha decimos, bueno, esta vez voy a ser yo la voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces es una realidad que esa lucha entre Jesús y yo sea algo constante, algo de todos los días. No podemos decir, hoy no hubo lucha, ¿no? Hoy no hubo un combate. Todos los días hay un combate entre Jesús y yo. Y esa es una lucha a muerte, es una lucha a muerte. O gana Jesús o gano yo. Muy bien, muchas gracias. No se vayan. En breve regresaremos. Quédense con nosotros. En un momento más, nos vemos. Gustaron del don celestial, Hebreos 6.4 Aquí muestra que la audiencia tuvo una experiencia espiritual con el don gratuito de la salvación de Dios. El verbo gustar aparece en Hebreos 2.9, donde habla de Cristo que tuvo que gustar la muerte por todos. Cuando Cristo probó la muerte, como ser humano, estaba experimentando algo hasta entonces desconocido para Él. Los oyentes de Hebreos han probado el don celestial, algo previamente desconocido para ellos, a saber, una salvación tan grande. Hebreos 2.3 Los cristianos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hebreos 6.4 Lo que evoca el lenguaje de participación que recuerda la redacción de Hebreos 3.1 y 14. Versículos en los que se describe a la audiencia como hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial y partícipes de Cristo. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Les quiero comentar algo. La Biblia nos muestra que nuestros pecados son perdonados por los méritos que ha hecho Cristo. Al morir en la cruz, Cristo pagó la deuda del pecado. Sin embargo, Hebreos 6, que estamos estudiando esta semana, nos presenta una advertencia. Una advertencia muy fuerte y dice, el pecado por el cual no hay ningún sacrificio ni expiación, se describe como pisotear a Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar el Espíritu Santo. Quisiera escuchar de mis compañeros que están aquí, qué es lo que piensan a respeto de estos tres puntos. El primero que mencionó fue la expresión de pisotear al Hijo de Dios. Y es que esta expresión describe el rechazo hacia el gobierno de Jesús. Porque la expresión Hijo de Jesús nos hace referencia a que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Y Él le prometió que tendría a sus enemigos al estrado de sus pies. Pero cuando se pisotea al Hijo de Dios, lo que estamos haciendo es cambiarlo del lugar. Quitamos a Jesús del trono y al contrario es como si lo estuviéramos pisoteando. Entonces, Pablo lo describe como un pecado por el que no hay perdón. Así es, Frania. Déjenme decirles además que hay otra expresión muy importante que debemos enfatizar y entender y aplicar aquí. Y es la expresión, ha profanado la sangre del pacto. Recordemos que en el santuario debía haber sangre. Por lo cual debía haber un sacrificio, obviamente. Entonces, sin esa sangre no había remisión de pecado. Así que, ha profanado la sangre del pacto es un rechazo a esa sangre. La sangre existe, pero es rechazada, no es aceptada. Esa sangre, en este caso, la sangre de Cristo Jesús es rechazada, hecha a un lado. Esto implica que la sangre de Jesús carece de un poder purificador. Es decir, nos quedamos manchados de pecado. Y eso nos condena, eso nos lleva a la muerte, finalmente, que es lo que no queremos nadie. Y por último, la última frase de este versículo era el rechazo o que hemos insultado al espíritu de gracia. Y recordemos que la Biblia es una traducción. El idioma original en el que se escribió este texto estaba en griego. Y para entender un poco más a esto de insultar al espíritu de la gracia, en el original, dice que estaba escrito en griego, se decía la palabra enibrisas, que significaba insulto o ultraje. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos utilizando la expresión ha insultado al espíritu de gracia, hemos hecho una manifestación de arrogancia o de insolencia o de soberbia contra el Espíritu Santo. Así que hemos como que rechazado el regalo de la gracia a Dios y eso es un insulto al Dios de amor. Muy bien, así es. En otras palabras, lo que estamos diciendo, lo que la Biblia nos está diciendo, es que si cuando uno rechaza los sacrificios de Jesús, entonces ya no hay medio para perdón de sus pecados. Si rechazo a Jesús, ¿quién me va a poder perdonar? Y por eso, mira lo que dice Primera Juan, el capítulo 2, el versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesús Cristo el justo. Es interesante y la manera como Pablo aquí en Hebreo nos presenta esta advertencia. Y esto nos deja una lección, que no hay que jugar con el pecado, porque el pecado es malo y nos puede destruir. Y tener en cuenta no rechazar a Jesús, su sacrificio y al Espíritu Santo. Entonces viene, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas buenas se puede hacer? Y quisiera escuchar de mis compañeros que están aquí con nosotros, según lo que hemos estudiado en Hebreo 6, ¿qué cosas ahí aparecen como cosas mejores que se puede hacer? Sí, pues una que para mí es muy importante es las muestras de amor. Porque, bueno, incluso la Biblia dice, ¿no? Dios es amor. Y mostrar ese amor no solamente con acciones de nuestro amor hacia Dios, sino también de amor hacia las personas que nos rodean. Hay una frase que quiero leer textualmente que dice que la esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales de la fe, sino mediante la fe expresada en actos de amor. La Biblia también nos dice que no nos olvidemos de hacer el bien. Así que creo que podemos nosotros, para obtener esas cosas mejores, hacer esos actos de amor por la gente que nos rodea. También algo importante que mencionó Frania es la fe. Que a veces nosotros ya tenemos el don de salvación, la gracia que Dios nos da, pero a veces dudamos. Y justamente en el libro que estamos estudiando, Hebreos, Hebreos 11.1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros conocemos que Hebreos, pues ese Hebreos 11 justo es el capítulo donde podemos tener a los padres de la fe. Tenemos varios ejemplos acá de los que en verdad ofrecieron todo lo que tenían a Dios por fe. Sin embargo, creemos que la lista termina en Hebreos 11 con un personaje más, pero no, el último personaje que encontramos en esta lista de los héroes de la fe en Hebreos 11.12, donde mencionamos a Jesús. Y creo que lo importante es eso, recibir el mensaje de salvación, aceptar el regalo, pero confiar en que Jesús está a las puertas. Así es. Hay algo que no podemos dejar de mencionar después de clarificar el punto del amor, de la fe, y va de la mano la paciencia. La paciencia es algo indispensable, muy importante. Tanto en Hebreos 6.13.15, que pone el ejemplo de Abraham, la paciencia y fe que tuvo que tener Abraham y lo pone allí como un ejemplo de fe y paciencia. En su experiencia, en su caminar, en su salir, todo eso fue muy importante. Pero también ahí en Hebreos 12.1.4 encontramos allí que el mayor ejemplo que podemos tener es Jesús. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Quisiéramos invitar a nuestro experto y dejar la pregunta para que él nos ayude a contestar. ¿Es imposible para el que se aparte o recae arrepentirse y alcanzar la salvación en Cristo Jesús? No se vayan. Quédense con nosotros. Regresaremos en un minuto. El texto de Hebreos 6.6, en griego, enfatiza la palabra imposible. ¿Es imposible que Dios restaure a los que recayeron porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Para contestar, debemos entender que la lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Es una batalla difícil que no se gana de una sola vez. Este pasaje no se refiere a la persona que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre y la carne. Este versículo se refiere más bien a quien, después de experimentar la salvación genuina y lo que esto implica, decide que Jesús es una amenaza, un enemigo para el tipo de vida que quiere tener y procede a terminar su relación con él. Avergonzar a Cristo es recrear la crucifixión. No pueden ser restaurados al arrepentimiento debido a la actitud continua que muestran en rechazar permanentemente a Cristo. Pero, ¿qué ocurre con alguien que no tiene esta actitud? ¿Esa persona tiene alguna posibilidad? Por supuesto. Aquí nos sirve de ejemplo el apóstol Pedro, quien después de negar a Jesús tres veces, lloró amargamente. Este dolor es una actitud completamente diferente a la de los apóstolos apóstatas de Hebreos 6.6, que crucifican al Hijo de Dios y lo avergüenzan abiertamente. Además, en Pima de Juan 2.1 se declara la extraordinaria provisión hecha por el cielo. Estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Muchísimas gracias, Pastor Sol, por esta hermosa explicación al respecto de la pregunta que hicimos en el seguimiento anterior. Y esto nos lleva entonces al tema principal de lo que estábamos estudiando esta semana, Jesús, el ancla del alma. Y Pablo termina su advertencia acerca de la apostasía y exhortación, y exhortación, y su exhortación al amor y fe, como una hermosa y elevada presentación de seguridad en Cristo Jesús. Y esto, a la luz de Hebreos 6.17.20, nos viene una pregunta que quiero compartir con los compañeros que están aquí. ¿Cómo nos garantizó Jesús sus promesas? Bueno, pues Dios nos garantizó sus promesas de varias maneras, y la primera parte fue a través de sus juramentos y sus promesas. En este estudio de Hebreos hemos estado comparando al pueblo que estaba dirigido a la Carta de Hebreos con el pueblo de Israel. Y una de las primeras partes es que ellos sabían que en algún momento iban a ser liberados de la esclavitud, porque Dios se los prometió a los antepasados, a Abraham, a Isaac, a Moisés, a Jacob. Entonces, esas promesas, podemos decir que son promesas irrevocables. Cuando Dios promete algo, inevitablemente lo va a cumplir, aunque a veces nosotros pensamos que se está tardando. Entonces, esa es una certeza que nos garantiza que Dios va a cumplir las promesas. Otro ejemplo que quiero añadir a lo que dijo Vicky, fue igual, por ejemplo, el salmista cuando intercedió ante Dios por Israel, él reclamó el juramento que Dios había hecho a David, y lo podemos encontrar en Salmo 89, que él le dijo, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios, porque su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y pues en el Nuevo Testamento podemos ver que estos juramentos pues se cumplieron en Jesús y él fue pues quien ascendió y se sentó en la diestra del Padre. En segundo lugar, además de lo que han mencionado, Dios ha garantizado su promesa mediante el acto de sentarse a la diestra de Dios. Esa ascensión de Jesús tiene como propósito corroborar la promesa, tal como lo presenta Hebreos 6.20. Esas promesas hacia los creyentes y así Jesús se presenta como el precursor, el que dice, miren, tiene que cumplirse lo que se les prometió. Así esa ascensión nos revela esa certeza a favor nuestro, que es como resultado la salvación. Dios lleva a Jesús la gloria a través del sufrimiento, la muerte por todos, para que pudiéramos llevar muchos hijos a la gloria. Este es un pensamiento de Dios para que podamos, cada uno de nosotros, entender que esa presencia nos garantiza nuestra salvación. Muy, muy bien, excelentes comentarios. Y esto es una realidad, una verdad que nosotros encontramos en la Biblia, que la presencia de Jesús, la presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma. ¿Qué tal cómo platicaríamos o con alguien que se siente desesperado, sin fe, a percibirmos que tenemos la seguridad de la salvación en Cristo Jesús? O en otras palabras, ¿con qué me quedo de este estudio de Jesús, el ancla de la vida? ¿Cómo puedo convencer a alguien que está pasando por una situación de desesperación, no tiene fe, no cree en Dios ante los problemas que se nos presenta? ¿Y cómo puedo convencer a esta persona que Jesús es el ancla de vida? Pues yo me quedaría y le compartiría esta frase que se encuentra en un libro que se llama El Camino a Cristo, que dice que la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha. Pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse ante Dios. Entonces yo invitaría a esta persona a que pudiera rendirse a sí mismo y dejar que Dios tome el control de sus vidas. Muy bien. Bueno, yo les diría una frase que escuché en un sermón y que ha impactado mi vida, que dice así. Vive un cristianismo auténtico y conoce a Jesús por ti mismo. Creo que la única forma de realmente entregarnos completamente a Dios es vivir esa experiencia transformadora por uno mismo. Creo yo que es importante, además de lo que han dicho nuestras amigas, que ese compañerismo que podemos tener con las personas, porque nosotros somos compañeros de Dios, somos amigos de Dios, va a ser más real, más palpable ese amor, que va entrelazado la fe. Porque la gente dice, ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? Yo recuerdo mucho cuando fui pastor allí en León, Guanajuato, el testimonio de unas personas que se bautizaron y que nunca olvidaron el ejemplo de un vecino que fue pastor de ahí de León hace muchos años atrás, les hablo de muchas décadas atrás, y no olvidan el ejemplo de amor de esas personas. Así que yo creo que el amor, el ser buenos vecinos, ¿verdad? Nos puede acercar a alguien a los pies de Cristo Jesús. Muy bien, excelente. Y el mejor testimonio que podemos dar es nuestro estilo de vida. Yo creo que el estilo de vida podría hablar mucho, porque a veces las palabras se nos van, pero nuestra vida, nuestro testimonio es lo mejor. Muy bien, estamos por terminar este estudio, y les quiero invitar que nos sigan acompañando y disfrutando de este maravilloso estudio del libro de Hebreos. Nos veremos la próxima semana, seguiendo estudiando. Pero les quiero dejar una frase de una escritora muy famosa. Ella dice lo siguiente. La belleza de la santidad que lo había transformado brillaba en su rostro como el resplendor semejante al de Cristo en su adoración y su amor. Que sigamos siempre mirando a Cristo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!